Para mí ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora. El primer día que llegué, llegué con un poquito de resistencia, si me cabe el término, resistencia, no al aprendizaje. Empecé esta carrera en el año 2006, tuve la oportunidad de viajar bastante, aprender muchas cosas. Y después de casi 10 años, dejar el escenario, dejar la capacitación para volverme a sentar en una silla a aprender, fue algo que de pronto me hizo sentir incómodo. Sé cómo es eso. Me hizo sentir incómodo el primer día, tenía muchos conocimientos adquiridos durante mucho tiempo, libros, charlas, capacitación, resultados. Y vieron cosas del primer día que de pronto emocionaron mi parte del conocimiento, mi parte empresarial. Y vieron otro tipo de actividades y palabras que de pronto... Y sonantes. Sí, que me hicieron como que, a ver, a ver, no estoy de acuerdo, esto a ver, no me parece. No pude dormir en toda la noche analizando. Un poquito más arriba del micrófono, por favor. Lo que pude entender en estos tres días es que la resistencia no era profesional, era personal. Porque de pronto es la primera vez en toda mi vida que tengo la oportunidad de poder volver a reencontrar conmigo. Tenía una montaña llena de cosas que he construido. Y en este taller tuve que volver a quitar las piedras y recabar esos recuerdos que los había separado hace mucho tiempo. Infancia, niñez, de pronto dolor, resistencia, miedo, temor. Todo ese tipo de cosas las volví a recordar. Y hace mucho tiempo no lloraba, me salieron dos lágrimas que me sequé rápidamente para evitar de pronto y no preguntar algo. Pero lo hice, lo hice y fue increíble. Y estoy viviendo una nueva etapa de mi vida. ¿Qué has aprendido tú hoy de ti? Emoción. Volví a ser un niño, me volví a sentir un niño. La parte profesional de pronto me embriagó demasiado. Linda palabra. Como un niño. Y quiero seguirme sentiendo así. Y hoy me sentí muy feliz conmigo. Recordé cosas. Quiero compartirlo con mi esposa. Y estoy muy agradecido con eso. Con Dios. Quiero felicitarte enormemente. La verdad es que... Dios te pague con humildad. No sé quién me recomendó. No sé cómo llegó. Pero me ha servido muchísimo. Estoy muy contento. Muy feliz. Y la verdad, quiero que... Si vamos a dar un aplauso, sea para Frank, por favor. No, no. Gracias. Bueno, querido. ¿Ves? Ya no estoy solo y hay más gente como tú. Gracias. Gracias.